Ponte cómodo porque a partir de este momento te deleitarás con Deporte Activo y las entrevistas a los atletas venezolanos más destacados con Jessica Hernández. Bienvenidos a su programa Deporte Activo en la edición y montaje, me acompaña Pedro Luis Cova. Amigos, el día de hoy le estaremos hablando de un atleta destacado de la disciplina deportiva, el karate, en la especialidad del kata. Él ha sido cinco veces finalista panamericano, secundando como siempre a nuestro karateka Antonio Díaz. Él se ha caracterizado por tener una carrera bastante disciplinada y por ello los logros que ha alcanzado. Dentro de sus metas está, por supuesto, participar en un mundial de esta categoría, que le podría dar los números clasificatorios para estar en las Olimpiadas de Tokio 2020. Con ustedes, Cleiber Casanova. Cleiber, coméntanos cómo fueron tus inicios en esta carrera deportiva y cuáles vicisitudes tuviste que sortear para llegar a donde estás hoy día. Bueno, yo me inicié en el karate a la edad de los 12 años, en el Colegio José Vicente de Hunda. La directora del colegio me becó para que formara parte de un programa de karate. Mi primer sensei se llamó Hicklis Carrillo. Pasé a formar parte y entrenar con el sensei Alejandro Castro, que es el entrenador de la selección nacional. Y actualmente me mantengo entrenando con él. Vivo en Costa Rica y, bueno, represento a Venezuela y represento al estado de Distrito Capital. Fíjate, en mi caso es bastante, un poco como distinto a todos los demás, porque a mí no me crió ni mi mamá ni mi papá. Mi mamá, cuando yo estaba pequeño, me dejó a la edad de los dos años y medio, me dejó con mi abuela. Ella me dejó y dijo que iba a comprar pan y no volvió. Mi abuela me recibió, casualmente me recibió un 6 de enero. Mi abuela nació un 6 de enero y ella decía que yo era su regalo de cumpleaños. Entonces, mi abuela y mi tía, que se llama Rudy Ramírez, ellas dos me criaron desde pequeño y me dieron toda la educación necesaria, me apoyaron en lo que podía. Y fue bastante complicado porque mi mamá me dejó sin papeles. Mi abuela es mi abuela paterna, pero en el momento en el que yo nací mi papá no me presentó. Eso quiere decir que no tenía el apellido de mi papá, por lo tanto no tenía el apellido de mi abuela. Y mi abuela tenía que hablar con las directoras de los colegios para que me aceptaran, a pesar de no tener el mismo apellido de ella, porque legalmente yo no soy su nieto. Entonces, fue bastante complicado, fue bien difícil, pero yo siento que realmente nunca me hizo falta el apoyo de mi mamá y mi papá, porque yo siento que mi abuela y mi tía cumplieron a cabalidad con todo eso. Ellos me dieron todo el apoyo incondicional que yo tuve en todo momento. Yo vengo de Antímano, no soy de una familia de dinero, pero nunca me faltó absolutamente nada. Y yo de verdad, yo creo que no me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos retos en el karate, en la especialidad del kata? Mira, mi sueño es participar en unas olimpiadas y antes que eso, ir a un mundial. Nunca he tenido la oportunidad de participar en un mundial, a pesar de que gané varios campeonatos panamericanos juveniles, no tuve la oportunidad de ir. Mi sueño es ir a un mundial y yo creo que el sueño de todo karateka es participar en olimpiadas. Y bueno, quien quita, ganar una medalla, yo creo que sería lo ideal. No solo para mí y para mi familia, sino definitivamente para el país. Para finalizar, Cleiber, envíale un mensaje a toda Venezuela. Invítalos a que practiquen deporte. En el karate existe algo que se llama doyopum, que habla de tener un carácter perfecto, de ser correcto, leal y puntual con todas las personas, de tratar de superarse, de respetar a los demás y de abstenerse de la violencia. Mucha gente cree que el karate, por ser un deporte marcial, crees que uno es agresivo, pero es todo lo contrario, el karate te enseña autocontrol y te enseña a ser una mejor persona cada día. Bien amigos, gracias por habernos acompañado en Deporte Activo. En la edición y montaje me acompañó Pedro Luis Cova, en la producción, y quien les habla frente al micrófono, Jessica Hernández. Será hasta una próxima edición. Hasta aquí Deporte Activo. Mañana volveremos a encontrarnos con Jessica Hernández y las entrevistas más destacadas. Deporte Activo.